Hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer este hermoso cuadro de Skyrim con poquitas cosas. Tienen que imprimir dos planillas de estas, así del logo de Skyrim. Voy a usar un pincel para pintarlo, ahí imprimí el nombre. Voy a usar pintura acrílica negra y blanca. Después, eso nomás. Uso una tijerita para cortarlo, ahí lo corté. Como pueden ver, después lo voy a pegar con cinta. Sobre el lienzo, pueden usar cualquier cosa, pueden usar un cartón si quieren. Yo usé un pedacito de madera que tenía por ahí tirada. Una lapicera negra para remarcar y bueno, esos son todos los ítems que usé. Un pincel, dos en realidad porque después usé el blanco para pintar el fondo, o sea la parte de adentro. Ahí estoy usando una aguja para pinchar las letras de Skyrim y después simplemente con corrector marcarlas por dentro. Ahí estoy mostrando cómo pinté el fondo de negro y así estaba quedando el fondo negro. Luego, pinté también por adentro con cuidado porque si no se me iba a manchar. Después, tomé otra planilla y la puse ahí para poder pintarlo con blanco. Ahí les muestro cómo con el alfiler clavé las letras. Eso también lo hice con el molde. Ahí las pegué y ahí pinté las letras con corrector. Bien. Ahí más o menos estaba quedando. Ahí ya el molde dos, digamos, ya lo había cortado para colocarlo ahí. Lo corté pinchando con una aguja y después con una tijerita más pequeña. Lo pegué con cinta y después le mandé pintura blanca con este pincel. Así agarré el pincelito, un poquito de pintura blanca y pinté. Y así quedó, quedó re lindo.